Toro Toro Mañero Rocío Por Pasadur Guampentera Camas cruzó la hallera Pa' pastear en campo abierto Ya andaba en lo más espeso Bramando como una fiera El hallarlo era presagio Y una desgracia cercana Pues tenía la mala maña Como trompo daba vuelta Y el que en una carrera Lo levantaba en las zapas Tenía la guampa manchada Varios fletes en su haber Nadie lo quería correr Ni el pillador más mentado Volvió una tarde Quebró un viernes Y aceptó otra vez Colgué la vida a los tientos Haré un vuelo entre los dos El cerrado y volvedor Voy a seguir las diferencias Acabo con mi paciencia Y orgullo de corredor Mi flete es un saino frontino Veterano buena rienda Atrevido pa' la hacienda Marica más bueno Lo tapé con el colleto Y me largué por las sendas Ya abramaba en la chalera Y me le fui contra el viento Corre un norte y ni le cuento Él fue mi mejor aliado No encima con el caballo Ya no amanece ni tiento Pensé en castrarlo pa' güey Pa' curar sus herejías Pero al ver tan que porfía Las zapas rayando el sueño Vete re mi calonero Hasta el mango de una ida El cuero de aquel rocillo Lo guardo pa' mi recuerdo Ocho brazadas Seiciento reliquia Que es un primor Haré bravo y volvedor Anda de adorno El diapero El diapero Si te has tolido El diapero Lo guardo pa' mi calonero Si te has tolido Las zapas rayando